Nos llena de honra y de felicidad que un prestigioso, un académico específico sobre esta disciplina también nos elija y decimos que nos elige porque sabe quiénes somos y entonces viene con toda su generosidad, su bagaje de conocimiento y formación a contribuir con el posicionamiento de la tecnicatura y con el fortalecimiento y también la profesionalización específica de quiénes son comunicadores institucionales en diferentes ámbitos. Es decir, trae como propuesta este abordaje de estrategias que son exitosas para poder potenciar la identidad, los valores, la misión, la función de cualquier organización. Entendiendo que uno de los objetivos fundamentales del comunicador institucional tiene que ver con gerenciar, administrar una palabra, una narrativa que no le pertenece, que le pertenece a una organización, entendimos desde la tecnicatura que el abordaje que da Ray Lennon justamente en sus bibliografías, no olvidemos que él es un específico, un académico de la comunicación pero además es autor de manuales de comunicación organizacional. Entonces, en el aula, desde el abordaje académico, nosotros trabajamos con su material y él ahora nos viene a contar de manera presencial y real cómo deben implementarse estas estrategias para un éxito en términos de un plan de comunicación integral ya sea para una organización de capitales privados o de repente un organismo también del tercer sector. MOTOR. MOTOR. Gracias.